Rosalino Leosa Rosalino Leosa Rosalino Leosa Rosalino Leosa Rosalino Leosa Rosalino Leosa Vener un barco y venejartumo, ay, ya que sea yo mi Acojo este año, un de fotos, se acantan Aceres al pepina de la nena, se potea mori, ay, ya que me hueco, se putido Peñan de rupa, bea de apa, de rei, se año mi de Música Y con nela y juzgaré, que ya la cuema Se jarapehueña, de mande, cartúne, se consola Rosa, guinuleo, marionero, carapehueña Apehueña Música 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 Se ve no importa aislar el popo y coga peja pebe La hupeja vuelen, la hupe no hay que ir por ser nacer Añe de a maje, a esa añe de ma, otro y con la nena Pa' ir con la peja, a vender, que a buscar que se Pega la llamo, cose por la que interesa en tu carro Ebre la cuida, oa ni se da en coro, segui, segui Pa' ir con la peja, oa ni se da en coro, segui, segui, segui Y los saludamos, cajas de otro lado, tranquilos por la tarde divertir Rosa y Lurio, ancho de un brazo y de un brazo La hupeja vuelen, la hupeja, segui, 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 segui La hupeja, segui, 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 segui ¡Suscríbete al canal! Souscríbete al canal 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 Souscríbete al canal